Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una tarta de espinaca, ricota y queso muy fácil y sabrosa. Es una receta súper práctica para resolver en un ratito cualquier almuerzo o cena, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Empezamos poniendo en una olla limpia 800 gramos de espinaca congelada o dos atados de espinaca fresca bien lavada y cortada. Revolvemos para desarmarla un poco y tapamos. Tiene que cocinarse a fuego lento así que de vez en cuando destapamos y mezclamos para seguir deshaciendo todo el hielo. Como les comentaba también pueden usar espinaca fresca pero congelada es muy práctica y muchas veces se consiguen oferta en el supermercado así que si pueden aprovechen a comprar y a guardar porque te salvan. Cuando empiece a hervir cocinamos dos minutos siempre con la olla tapada y después la llevamos a un colador para que se enfríe y vaya escurriendo el agua. Mientras tanto vamos a poner aceite en una olla o sartén y cuando tomó temperatura incorporamos una cebolla picada, medio pimiento morrón, una zanahoria rallada, una cucharada de provenzal o ajo y perejil seco y sal. Revolvemos y dejamos cocinar semi tapado por unos minutos. Después de un ratito cuando la cebolla se ponga transparente apagamos el fuego y reservamos. Cuando la espinaca se enfrió terminamos de escurrirla muy bien apretando con las manos, tiene que quedar con nada de agua. La picamos y la pasamos a un recipiente. Ahí le sumamos los vegetales rehogados, 250 gramos de ricota, esta es light pero pueden usar la que quieran, 5 cucharadas de queso rallado, sal, pimienta y 2 huevos. Mezclamos muy bien hasta que nos quede una preparación homogénea. Les cuento que este mismo relleno lo pueden usar para canelones, queda buenísimo. Ahora vamos a engrasar un molde para horno y le ponemos un disco de masa para tarta. Puede ser criolla o de hojaldre, la que más les guste, esta que estoy usando es criolla. Acomodamos bien y le ponemos todo el relleno por encima. Emparejamos con una cuchara si queda bien prolijo y le sumamos unos cubos de queso cremoso o mozzarella, unos 200 gramos aproximadamente. Tapamos con el otro disco de masa, presionamos los bordes y le hacemos un repulgue o cerramos con tenedor. Pinchamos para que no se infle la masa en el horno y pintamos con un huevo batido. Para cocinar llevamos a un horno precalentado en 180 grados hasta que esté bien dorada y listo. Así nos quedó esta tarta de espinaca, ricote y queso. Miren qué lindo color, es muy sabrosa, les gusta hasta a los que no son muy fan de las verduras así que se las recomiendo un montón. Es bien práctica y como les decía viene genial para cualquier almuerzo o cena. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!